A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. En pilchan bien no usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matines. Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos. Dígalo, dígalo, son nuestros nuevos Dorian Gray. En un remis en Sadaic, con sus grociados de domingos familiares y sus caras de quermés. Grandes valores del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos. Grandes valores del ayer serán los que san amostes de todo. Grandes valores del ayer serán los نamente infожу. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.